En capítulos previos, Lucía estaba muy preocupada por unos cambios en su boca. Había estado con Enrique el fin de semana pasado. Contactó a Enrique, le comentó un poco su preocupación sobre algo que encontró en su boca. Sin embargo, Enrique le dio una importancia mínima. Lucía sigue muy preocupada y decide hablar con una amiga. Así que se citan en un café para hablar acerca de la situación. No me puede estar pasando esto a mí. Me he cuidado tantos años para ahora cometer un desliz y pasarme esto, no lo entiendo. Elisa vos has tenido varios novios y me decís que nunca te ha pasado algo así. Yo salgo un fin de semana y mira mi hora. La verdad es que soy de una suerte. Lucía sí es algo lamentable lo que me cuentas. Por eso siempre hay que cuidarse. Yo te recomiendo que uses una pomada. A una amiga le pasó algo similar. Usó una pomada y se mejoró. Creo que se llama aciclovir. Al parecer es muy buena. ¿Vos crees que esto me sirva? Yo creo que sí. Probá y veamos. ¿Será la misma situación? La verdad no sé. Pero si no mejorás. Mejor consulta al especialista en esas cosas. Bueno, voy a intentar usar esto. Pero si no voy a consultarlo con el especialista. Al parecer Lucía ahora tiene una estrategia. Buscará a toda costa esta pomada. Quizás sea la solución milagrosa para su problema. No te pierdas en el próximo capitán. No te pierdas en el próximo capitán.